hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre donde estamos estamos aquí en el aviario de josé rivero uno de los mejores sino para mí el mejor actual mejor criado del mundo de moña alemana mirada por aquí saluda nuestro aquí como está rivero buenas tardes muy buenas tardes a todo el mundo como mirad vamos a enseñar primero las instalaciones que tiene esto este hombre mira este hombre aparte un buen amigo un buen cliente y buen de todo es uno de los mejores creadores y un máquina mira qué es lo que hace aquí hace de todo mirad esto lo ha hecho es mirad ha explicado el rivero esto como la he hecho esto de aquí en la tienda con el amigo francisco hay gracias hombre que lo compró hace tiempo así que es verdad y esto es un tubo de herrería mira eso estuvo una herrería que van se van marcando los palos estos son de madera el sobrante el sobrante de aquí pues yo me lo he preparado porque aquí le sólo ponen yo las bañeras entonces para que yo tenga un apoyo que está porque esa pose y para la bañera entonces con un trompo con una broca de madera yo le he hecho de un huevito y le añadié esto para poderlo no es aquí mancha al hotel en el aviario primero vamos a enseñar los títulos que tú tienes para empezar por ahí mira mira por ahí uno de todos unos pocos eso de no ser menos madre mía tienen aquí más tu genera de los ejércitos de estados unidos que tiene fin de todos los colores que un fin que pesa nueve kilos en el peso esto tiene que quedan los últimos que no han marcado como me operaron que ya vino los nerviosito este es todo un cantón del mundo el último campeón de españa que quedó primero de uno de un de primer y primer mirar a gustar todas las medallas en mi libro es el libro de cría del amigo mío amigo mío del mío vamos a explicar primero todo lo que tiene de pareja que el lado de las parejas vamos a explicar por aquí vamos muy por orden explicando los para mirar mirar las paredes que tiene este señor amarillo a la blanca amarillo a la blanca moña que llevo dos años ya sacamos unos precios días de que no voy a mirar 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 si es moña tienes como de igual a este también no y es una clarita que es la suerte que trabaja con el marzo como espectacular esto me traba la pluma espectacular mirar es muy importante que tengan buena pluma porque esto en sí aunque sea un paro de postura que es en alemana en sí es un paro de color pelo con monja significa que tiene la monja en la cabeza la monja tiene que ser o palabras con el punto céntrico que esté centrado con los lobos y con el pinto este es que este es el campón del mundo este es el campón del mundo en el último mundial en Portugal en Marteceño impresionante que te dirá la rueda buena llen, te lo deis, te lo deis, te lo deis, te lo deis allí, por aquí increíble, es que es precioso, este es lo mismo, este está esperando el mismo mazo, no? este va con el mazo de tu tienda, con este mazo de izquierda, mira mira que impresionante, que blanco, una pasada trabaja varia gama, mira, tiene poca hable y un bombazo gama eh, pero que tiene la calidad concentrada al cien por cien mira estos son, estos ves, son blanco o amarillo, ese es un amarillo marcelo o blanco, entonces le he metido el pajarito de este blanco ahora está el seis, como han estado enseñándose, de, 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 de está por ahí, no? mira todo lo que tiene por aquí, increíble, mira este de aquí, mira este ya está haciendo, para cuántos días lleva haciendo? mira, mira, mira este, este hijo de, 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 de que hemos visto, de la pareja nueve, este es el hijo pues que es balón mío, se lo puse ahora tres días, hace tres días, el martes se lo puse mira, y mira que el padre, son clones, clones, madre mía, que pedazo de pájaros señores bueno, una de computezas que es abierta, una de las otras con estos son esos y ahora y ahora ya no, ni lo puse qué pepinazo de paz mira por allí y este tal y este rivero este fue su campeón del mundo también en portugal y además hermano del amarillo anterior aquí la moña en esta pareja la moña de la hembra y el procedente del macho aquí tenemos lo que es más amarillo por este lado más amarillo amarillo mosaico todo es la gama que trabaja primero amarillo los robos los amarillos los tráficos y marfiles y los amarillos arranca la memoria y también los rancos del equipo madre mía madre mía qué pedazo de mira 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 que robo a la blanca el moño qué buen trabajo este también hace tu esto que donde tienen los machos de aquí rivero este es el marzo porque es lo que va a hacer este ejemplo que estábamos de pasar va a tener un macho con este macho con este macho lo que está grabado va con un macho que tenemos aquí los tráficos el tema lo tiene siendo pigmento para trabajar con las dos padres se lo llevó con los dos padres y de mí en lo vano al normal porque los alas blancas que el que vamos la que yo de ahora estos son rojos pero no lo voy a mirar a ir a este y separó el primer monje alemán el primer cantoño tiene este paro el primer cantoño tiene este paro este paro tiene que irán desde el 2015 el 2015 del paro mira cómo está el paro madre mía este es un iglesia de los paros el viejo viejo y un ligón este es uno de que los profesionales de aquí de la viaria mira este mira este mira que robo madre del amor es increíble en rivero por aquí y también que madre mía que estas cinco es una hembra impresionante vamos a hablar de la alimentación ahora que les estuve como a los paros yo le meto pienso pienso lo pienso lo pienso lo pienso lo pienso lo y algo más le mete por aquí aparte de aquí lo que tiene suprimento solamente si pienso lo que tiene suprimento solamente si bien como viene no yo lo que hago y ya está y aparte lo que hace por aquí lo que hago es su vida que lo preparo y me añado la semilla germin como no de la casa de la tienda del canario gracias y ya que el aviario sencillo sencillo después después y que 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 ¿Qué pasa aquí? Sí, sí, sí. Enética es, pues me ha pasado a mí algunas veces, ¿eh? Sí, ¿qué te ha pasado? A mí me ha pasado alguna vez, ¿y qué será enética o qué es lo que hago? Pues al rojo le quito dos plumas, de la ala o de la poda, y pues ahora lo veo, una vez que van creciendo las plumas, pues veo que van saliendo arrojas y así veo yo, pues enética no hay, ha sido la alimentación. ¿Qué va a ver? Que debería de haberle metido yo a lo mejor, más cantidad. Mira, un truco acabo de aprender, poquito a poco se aprende, ¿eh? Sí, mirale, esa de aquí. Rivero, algún truco para lo que esté empezando, para los de, para los de moña alemana, o para la gente del moña alemana que le guste. Pongo que es la... Ponte por ahí, ahí, ahí. La pluma, la pluma... La pluma, ¿no? La pluma es muy importante en el paro, ¿eh? Sí, la pluma, la moña, la talla del paro, que la moña que está lo más limpia posible. Para que diga, nos gusta la moña con colores, es decir, que sea así amarillo, amarillo. Hombre, una moña melánica, a mí me gustan mucho las moñas melánicas, lo que pasa es que, de años atrás, nos están dando fuerte a los criadores en este aspecto, en los concursos. Entonces, pues, ya yo voy seleccionando más, más las moñas, las moñas, las moñas lepias. A ver, voy a sacar este reproductor. Este, este, este reproductor, ha sido su campeón de España. En este último campeón nacional de acércitos. Pues, mira qué moña. Y además, y además, también ha sido premiado en el mundial. Por los ojos que no pueden sobresalir, porque cambió el escándalo, ¿no? Hace dos años de las moñas. No, más que toda la melalina. La melanina, ¿no? Si se tiene melalina, se debe de tener por encima de lo que es el ojo, por encima de la nuca. Este paro aquí, por defecto, aquí le hace una carbita. Sí. Por defecto. ¿Lo veis ahí? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la moña la tapa. ¿No? Pues, la melalina esa debe de quedar por encima. De la carbaya. Sí, de la nuca. De lo que es la nuca del paro. Y que no caiga, y que no caiga la melalina, que no caiga muy por debajo de lo que es la línea de los ojos. Sacamos un dibujo de una línea y uno, pues, por ahí debe de quedar la melalina, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo ya lo que voy haciendo es seleccionando para ahora que es limpio. ¿Limpio? Y ahí lo tiene todo limpio, no tiene todo, sin ninguno con moña, por ejemplo, el rojo con rojo, el blanco con blanco, y el amarillo con amarillo. Y no lo tiene, que por eso es, por eso que yo desconozco que cada día aprendo con los cricons vuestros, con los valles, con los maestros de cada gama. Yo como con... ¿Qué es lo que vamos? Y lo beben. Se lo beben, se lo beben, se lo beben. Es que un paro es lo que hay, es que están limpios, están lo que sea. Y nada más, la última pregunta y acabamos. Los procedentes. Los procedentes tienen que tener la cabeza lo más plena posible. ¿Eh? Procedentes vamos a poner. Vamos a poner la teoría, porque hay mucha gente que no entiende si hablamos de consor o corona. Vamos, ahí están los... aquí hay consor y corona. Corona son los moñas, consor son los normales. Procedentes, procedentes estamos hablando de los consor, ¿eh? Lo que pasa es que nosotros, los moñeros, los llamamos procedentes. ¿Por qué? Porque es un paro que viene de monía alemana. Claro, que procede, que no es bueno, es decir, porque te hago una pregunta. No es lo mismo que procede a un paro, que sea normal, que sea procedente. No es la... No, pregunto. Claro, correcto. Cuando viene, cuando es un paro que viene de monía alemana, pues lleva ya la sangre del monía alemana. Por eso nosotros los moñeros solemos trabajar más con este tipo de paro, con las características de cabeza. Mira, la cabeza plana, ¿no? La cabeza plana, enseña aquí, enseña aquí... Un poquito la moña, ¿no? Para el de por el ojo. Oye, que se me ha ido de pensamiento. Le hace la ceita. La ceja. Yo veo esta cabeza y estoy viendo la moña ya dibujar. ¿Qué le hace la ceja? Que esto no vale como... Esto es muy importante. En las cabezas que nosotros utilizamos para las moñas, es muy importante. Porque ahí, una vez que le metamos la moña, es donde le va a hacer... Si o flas. O si hay la moña, hace. La moña hace, ahí, hace. Una vez que llega luego, hace una línea recta y cae ya hasta la nusca. Pues eso es muy importante, el retalle de los parros estos. Pues mira, otra cosa que vamos a emprender. Cabeza, prana, que no tenga mucho enpeine... Mucho enpeine aquí. Señor, muy buen cliente, muy buen amigo. Que te amo Leo, pero hablamos mucho que todo. Sí, señor. Tenéis aquí, actúes, el mejor criado del mundo de moñas alemanas. Ahí lo actúes y creo que va a hacer durante muchos años. Calidad, 100%, un tío mago, no puede más. Y os dejo aquí, ¿vale? Hasta otro, amigos canarios. Hasta otro, amigos de YouTube. Un gran saludo y hasta el próximo vídeo. Os dejo aquí, pues. Despídete. Hasta luego, señores. Y mirad... Y mirad... Mirad que pegajo de paro. Hasta luego.